Hola, soy Yoa Baeza, artista visual de acá de la Cuarta Región, vivo en La Robura Coquismo y ahora estoy disponiendo aquí en el Museo Gabriela Mistral esta exposición que se llama Usted será transferido a un buzón de mensajes. Tomé ese título por la cualidad aérea que tiene, que te va a transportar a otro lugar y que es lo que pretendo también con esta exposición, que cada cabeza se transporte hacia sí misma. Las técnicas que manejo, que es una técnica que surgió a partir de un error, haciendo otra cosa, en un momento aparece esta línea, que yo la ocupo finalmente como una técnica para expresar algo que finalmente no considero error, sino que algo que quiero expresar. Y la otra técnica que uso es en acrílico en tela, que también tiene un nacimiento erróneo, como allá en la herradura hay mucha humedad, en las noches el acrílico no seca y pasando a llevar con una espátula apareció otro color, por lo tanto la espátula, así como la caladora de la madera, se convirtieron en nuevos lápices. Mi técnica es una reivindicación de errores y las ocupo a mi favor. Estos son los últimos cuadros que he estado haciendo y que he estado usando el cobre, en dos fases distintas. Una que es esta fase brillante que tiene, que es la que todos conocemos, y la otra es el óxido. Este tipo de trabajo, a diferencia del resto, no son tan automáticos. Si bien los de madera, que yo los llamo los trabajos en cámara lenta, estos son como cámara ultra lenta. Demoran mucho por el color que tiene que tomar el óxido del cobre y se ha transformado como en una caminata que he hecho dentro de mí mismo, mucho más larga que las corridas que he hecho en los dos cuadros. Quiero invitar a todos al Museo de Galera Mistral en Vicuña a mi exposición de arte visual que se llama Usted se la ha transferido a un buzón de mensajes. Ojalá vengan todos, voy a dejar un cuaderno para que escriban las críticas que deseen y ojalá sean varias. Muchas gracias. Chao, chao.